AQUITA AMERICANO TV MÉXICO ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alberto González De Gone Marquenel, AQUITA AMERICANO de México Tenemos 22 años con la raza Tenemos un canal de YouTube de AQUITA AMERICANO TV México De nuestros amigos Oscar Álvarez y José Carlos García Cualquier cosa estamos a sus órdenes En Gone Marquenel, AQUITA AMERICANO en Facebook Saludos a todos Hola chicos, yo soy Naomi, soy originaria de León, Guanajuato Y quiero invitarlos a suscribirse al canal AQUITA AMERICANO TV México De nuestros amigos Oscar y Carlos Yo soy fan de la raza ya desde hace 5 años Y les puedo asegurar que les va a encantar Les presento aquí a Freya Es mi amiga Y también es una AQUITA AMERICANO Saludos Hola amigos, ¿qué tal? Soy Andrea, soy de Guadalajara, Jalisco Ellos son Nico y Jana Tengo conociendo la raza AQUITA 2 años y quedé enamorada de estos hermosos compañeros Los invito a suscribirse al canal AQUITA AMERICANO TV México De nuestros amigos Oscar Álvarez y José Carlos García Saludos Hola chicos, soy Pablo Valle y somos Lenoir Másquique en el Ecuador Somos un criadero joven que en estos pocos años de vida hemos logrado cosechar varios muy buenos resultados, alegrías y gratas experiencias Estos han sido gran parte a mi madre, quien con su esfuerzo y dedicación nos ha ayudado a obtener esto A continuación se presentará Un fraterno abrazo desde Ecuador, soy Verónica Rova de Valle Y un agradecimiento especial a los señores Oscar Álvarez y José Carlos García de AQUITA TV México Les invitamos a suscribirse al canal de Youtube, ya que ahí comparten constantemente contenido muy interesante para los amantes de esta hermosa raza Antes de despedirnos, no queremos dejar de presentarles a nuestros pequeños Cooper, Sultana y Maxi Buenas tardes amigos, soy Diego, soy propietario de Pankov, hija de Keila por parte de nuestro amigo Oscar Álvarez Los invito a que se suscriban a su canal de AQUITA AMERICANO TV México Para que aprendan un poquito más sobre la raza Pankov es una cachorra de un año y diez meses Como verán es un excelente ejemplar Recomiendo bastante esta raza Los invito a que se suscriban nuevamente para que conozcan un poquito más sobre esta raza Estoy aquí jugando un ratito con Pankov Como verán es un poco traviesa Es una excelente raza Invito a todo el público en general que se suscriban al canal de Youtube de Oscar Álvarez Donde conozcan un poquito más sobre la raza Yo tengo cinco años de estar con esta excelente raza Y es Pankov Como verán es una juguetona Un poco hiperactiva Pero muy cariñosa y leal ante toda la familia Ella apenas va a cumplir dos años Y es hembra Es hija de Keila Saludos Hola amigos soy Diego Arteaga Criador de Akita Americano de Chile Y quiero enviarle un abrazo a dos amigos mexicanos Administradores del canal de Youtube Akita Americano.tv Oscar Álvarez y José Carlos García Felicitarlos por la iniciativa Que obviamente este canal viene a ser un gran aporte Para todos los amantes de esta hermosa raza Así que desde Chile Un abrazo fígado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor René Ayerlum Yoa Nuestro credero se llama Mountain Aquitas Estamos ubicados en la ciudad de Tepic, Nayarit Las líneas de sangre que tenemos en nuestro credero Mayormente son regalías y rodales Este video está hecho con la intención De hacerle la atenta invitación Al canal de nuestro gran amigo Oscar Álvarez y José Carlos García El canal lo pueden encontrar en Youtube Llamado Akita Americano TV México Donde habrá consejos, tips Y entrevistas Y una que otra sorpresa Súmense a este gran proyecto amigos Hasta luego ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Salvador Sánchez Me gustaría invitarlos a Al canal de Youtube Akita Americano México TV De mis amigos José Carlos García Y Oscar Álvarez Para que estén al pendiente del contenido Y las cápsulas que tendrán En los temas relacionados con toda la raza Les mando un saludo Y excelentes días Hola que tal amigos Soy Jesús Portilla De Portilla Aguitas Administrador del grupo Akita Americano Toluca Y quiero invitarlos a que se suscriban Al canal de Youtube Akita Americano TV De nuestros amigos José Carlos García Y Oscar Álvarez Que estoy seguro Será un gran proyecto En pro de nuestra raza Saludos Saludos amigos Aquiteros Habla David Alviso Administrador de la página de Facebook Akita Americano Coahuila México Y propietario de esta Bella raza Que es el Akita Americano Aquí estoy con el general Custer Y le queremos hacer Una invitación a ustedes Para que se suscriban Al canal de Youtube De mi amigo Karen Álvarez Y José Carlos García Que se llama Akita Americano TV México Para que estén pendientes De todo el contenido Que van a estar subiendo Suscríbanse Denle like a la página Y compartan con sus amigos Saludos desde Saltillo, Coahuila México Hola amigos Que tal Muy buenas noches Los saludo a Omar Tengo aquí a mi cachorro Escanor Los saludamos Desde Tlanepantla Les hacemos la más perdida La invitación A que se unan Al grupo De Akita México Así como El canal de Youtube De Akita TV México El cual espero Que estemos interactuando Próximamente Ya que por esta Pandemia Se han cancelado Todo tipo de eventos Pero bueno Es la cordial invitación A que se unan A que sus conocidos Sus familiares Nos compartan De esta hermosa raza El bueno Pues acaba de cumplir Un año de edad Y bueno No este No nos queda Más que darle las gracias A mi amigo Oscar Por la oportunidad De pertenecer al grupo Y bueno Desearles a todos Que tengan una excelente noche Buenas tardes amigos Soy Francisco Hernández Miembro del grupo Akita Americano México Soy dueño De este gran ejemplar Ichiro Desde hace cuatro años Dos meses Y más o menos Quiero hacerles Una invitación Al canal de Youtube Que es de mis dos Grandes amigos Oscar Álvarez Y José Carlos García En el cual habrá Pues un extenso contenido Sobre la raza De este monstruo ejemplar Queden pendientes De toda la información Que habrá En este canal Suscríbanse por favor Y recuerden que los Akitas Tienen fuerza Inteligencia Nobleza Nos vemos Bye Somos Kenzai Kichi Jasmin Y los invitamos A que Se inscriban Al canal de Youtube Akita Americano TV México Donde va a haber Información Muy útil De conocedores Muy importantes De México De la raza Akita Americano Que es hermosa Y leal Así que denle Suscribir Suscribirse Al canal de Youtube Akita Americano México Que está administrado Por Oscar Álvarez Y José Carlos García Están haciendo Un gran 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 trabajo Actualmente En el grupo Saludos Buenas tardes Soy su amigo Doctor Cano Propietario De dos ejemplares De la raza Akita Americano Aproximadamente Tengo con ellos Un año Radico en la Ciudad de México Y quiero hacerles La cordial invitación Al canal de Youtube Akita Americano TV México De mis amigos Oscar Álvarez Y José Carlos García Que estén pendientes Ya que habrá nuevo contenido Buenas tardes Saludos Hola amigos Mi nombre es Janine Y él es mi mejor amigo Hachi El día de hoy Los queremos invitar Para que nos sigan Y se suscriban Al canal de Youtube Akita Americano TV De nuestros amigos Oscar Álvarez Y José García Los esperamos Aprendan más De nuestra raza El día de hoy El día de hoy El día de hoy Gracias.